Hemos tenido, bueno, venimos realmente hace ya un par de meses, desde abril, en Semana Santa, donde hemos sido la provincia con mayor porcentaje de ocupación a nivel nacional, ser la primera provincia en cuanto a niveles de ocupación. No digo calidad de turista, porque eso tiene que ver con los plazos, sino el porcentaje de ocupación. San Juan lo ha tenido en dos oportunidades, fin de semana largo y Semana Santa. Y ahora también destacándose a nivel nacional, en las publicaciones oficiales y también de las ediciones de los medios, la provincia que, una de las provincias más elegidas del país, ¿sí? Eso también es muy bueno, ha sido, somos un destino que todavía mucha gente desea conocer y bueno, nos ha puesto en estas ocasiones de invierno dentro de las cinco o seis provincias más elegidas, junto con Misiones, junto con Buenos Aires Ciudad, así que bueno, no, no, la verdad que es un muy buen trabajo. Sí. Y también una, a ver, una señal de que San Juan necesita más plazas, ¿no? Más camas, ministra. Sí, primero tenemos que, a ver, 6% de eso van diciéndome, 6% es lo que hemos aumentado en relación al año pasado y sí, en eso tengo que decir que el aumento de plazas que hemos tenido a pesar de la pandemia, o sea, recuperándonos de la pandemia, aumentamos las plazas y además, algo muy importante, que no es más, sino mejor, no tenemos que entender solo el turismo como más, sino calidad, mejor, mejor turista, ¿no? Eso también, San Juan, es la diferencia, hizo la diferencia teniéndola un nuevo 35 estrellas y mejorando también la calidad de los estrellas existentes, progresivamente. Por eso para nosotros, para esta gestión, fue y es muy importante poder sostener los productos turísticos que permitieron tener las plazas, que permitieron sostenerlas durante todo el año y que permitieron traer servicios de alojamiento y necesitar y tener más vuelos, porque si necesitamos más vuelos y más data es porque crecimos en relación a lo que teníamos antes. Gracias.